¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como sabéis, he subido varias recopilaciones De mis mejores jugadas, pero hoy Es un día que vamos a hacer justamente Lo contrario, voy a subir mi segundo Reaccionando a mis Fails jugando partidas, porque evidentemente Soy humano, cometo Muchos fallos, y vamos a ver Qué es lo que he hecho durante Estos años, así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo, y vamos a reírnos Con mis fallos, ¡Let's go! Y vamos a comenzar, chicos y chicas El vídeo, tengo muchísimas ganas De ver lo que hay De hecho, mira, el primer clipejón de esta sudadera Vamos a ver Qué fallo, vamos a ver Y llego tarde Y me lo voy a hacer, ¿por qué? Porque es un pepe ¡Ah, venga, hombre! ¡Le dan el pecho! ¡Me chomo! Voy a estar confiado diciéndome, lo voy a hacer Porque es malísimo Ay, Dios, y aquí van a aparecer muchas cosas que me van a dar La vergüenza ajena, ¿cómo? ¿Qué coño? Esto Estas cosas, chaval, les pasa Si les pasa, no, profesión Jalen No me va a pasar a mí ¡Ut! ¡Ferro! ¡What! ¡What! No sales Ay, Dios mío Si es que encima tengo las gafas como retrasado Si es que es normal que falle Pero póntela bien Para eso de hablar ¡Man, play full! Ok, ok ¡Wait, bro, wait! 11-15 iba esa partida encima Hay que tirar en el humo medio Vale, esto no es un fallo Esto no es un fallo Esto, esto no sé qué fue Esto no sé qué fue Pero puede ser de los más besos jamás ya ha pasado Esa es la mayor robada que me han hecho en mi vida Eso no sé por considerar fail Bueno, no pasa nada No te preocupes No pasa nada Pasa, pasa, pasa ¿Vean toxic? Yo no sé qué pasaba Estaba en el hueco Esa es la cara de la decepción Esa es la cara de la decepción La que acabamos de ver Pues, el clip tiene tiempo, eh Ah, no, ok ¡Saltando! ¡Toma! ¡Mi puta madre, tío! ¡Ya, joder! Es que, es que... Esto fue cuando... Cuando vine... En el hueco de la derecha A los pocos días de venir a la casa, eh Pero la manqueada... Me la metió saltando Pero la manqueada ha estado ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! Lo reconozco Le quería dar el gesto, tío Por la liada ¡Ay, qué malo soy! ¿Habrá clips que son más nuevos? Es que, claro Lo sé por el fondo, tío Porque viene te meternos al molde Y tal ¡Hola! ¿Cómo he matado a ese? ¿He matado a uno? Atravesando algo Sí ¿He matado a uno? ¡Ay, qué malo ha matado un bol! No me acordaba de esto, tío Me ha dado tres palas y me ha reventado, vamos Pero... Pero me ha matado un bol ¡Hostia! ¡Qué vergüenza, tío! No sé por qué subo estas cosas Hay gente que ya me llama a Blanco el muchadito Y es que... ¡Ay, Dios! ¡Qué vergüenza! ¿Qué acabo de hacer, tío? Este clip no es tan antiguo, eh Mala mía, mala mía Pero es sorry Ya no te estamos ganando 8-1 No te preocupes Que es imposible que te maten ¿Qué estoy haciendo, tío? Estoy vacilando Pero no sé qué estaba haciendo aquí Yo diciéndole que no se preocupe Que yo lo estaba mirando Hebring Estoy cenando ¡Puto gordo! Pero, Black Pero, Black Fíjame, estoy riendo Si te lo hago Soy un troll Vale Yo sigo mirando por si te mata Ah Madre mulemos No, ha salido ya Ha salido ya Soy un puto troll ¿Te estás comiendo, Black? No Lo que he hecho con una P250 Todo poco se habla, eh He hecho... Coño, parece que estoy haciendo una película de Star Wars Mira, chicos Una Dos Y... Una en corta Tres Se lo quiero dedicar a todos mis suscriptores que confiaron en mí ¡Ay, qué malo soy! ¡Ay, qué malo soy! ¡No! ¡No! ¡Haz un acto! Gracias, nadie ha visto nada ¡Nadie ha visto nada! Este clip también es antiguo Con la que tengo a la que estaba jugando Ese clip es antiguo Madre mulemos ¡Ay, este es del otro día! ¡Hijo de la gran fuga, tío! Nos guió... Eso era en Facebook En un tren Nos guió a base El cabrón Y estaban todos ahí Esto fue hace... Hace nadie, ¿crees? Tira en un volar y vente Eso se supone que es el umocete Quédate en un umocete Quédate en la maceta Se supone que ese es el umocete ¿Qué pasa? Se han acercado ¡Vac! El pli-pidido Blah, blah ¡Ay, Dios! ¡No! Saqué la granada sin querer Saqué la granada sin querer Y me mata el bot Me mata el bot Pero... Pero no como la de antes No es como la de antes ¡Sobi! ¿Cómo estaréis disfrutando Algunos de vosotros, eh? Si queréis más vídeos de eso, por cierto… ¡Hola! ¿Qué es esta broma, tío? Era una jopeta a puto pelés. A él le debería haber matado. Si queréis más vídeos de estos… ¿Qué dices? Poniéndome en ridículo. No sé qué os gusta. Es para ver. Sí, mi miración. Hostias, esos cascos… Chavales, hay pere, los mejores cascos del mercado. ¡Ay, no! Ahí… Al menos no me acuchilla. Esto no es un fail. Esto es una sacada de rabo. Es así una sacada de rabo. Y le quita media vida. Disculpad, pero esto lo considero dentro del fail sacada de rabo. ¿Aquí qué pasa? ¿Te clipe? ¿Te hace nada? Este ángulo no se le espera a nadie. ¡Déjate la mierda! ¿Cómo te esperas ese ángulo? ¿Qué? Soy un payaso, tío. Soy un puto payaso. Esto ha sido… Bueno, esto ha sido mi segunda recopilación de friends. Hay fail que de hace mucho tiempo. Hay fail que de hace no tanto. Pero espero que os haya sacado alguna risa. Espero que la hayáis disfrutado. Como sabéis, soy humano. Como he dicho, poquito a poco voy mejorando. Y espero estar dentro de poco a un nivel bastante más grande. Dicho esto… Nunca os rayáis por este tipo de cosas. Hay partidas y partidas. Simplemente centraros en mejorar. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.